Una de las peticiones que nos hacen muchas familias es la de tomar medidas para calmar el tráfico y hacer entornos seguros en los centros educativos. Esta semana hemos venido aquí a Salburúa, al centro de Recabarri, hemos estado con su dirección, también con varios padres y madres de la AMPA y hemos estado analizando las diferentes medidas que de forma provisional hemos tomado para calmar el tráfico y para hacer de Recabarri un entorno seguro para nuestros hijos e hijas. Eta hori da gure asmoa, gure asmoa da gaiontseko ikastola eta ikastetzekin itzegitea, gure asoekin, baita rezuzen daritzat aldeekin, eta bueno, baretzea gure trafikoa, gure eseme alabak, seguroago joateko ikastolara.